Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, he leído Doble silencio de Mary Jusgett, que es el número 7 en esta saga de la Isla de Faro, de Andes Nutas. Y bueno, con este ya me he leído, creo que es hasta el noveno, me faltaría en el décimo y el décimo primero, que son los que están publicados. Me ha encantado, en este caso nos cuenta la historia de unos amigos que se van de vacaciones y uno de ellos desaparece y otro es asesinado. Además también de irnos contando sobre los propios personajes que salen en todas las tramas y que van avanzando personalmente. Es un libro que para nada me esperaba quién era el culpable de todo, por así decirlo, y que desde luego totalmente recomendable. Bueno, otro de los libros que he leído, que no lo tengo ahora mismo en físico, es Todos estamos de puta madre. Os dejaré el libro por aquí, la portada. Es un libro que nos cuenta la historia de seis personajes que están siendo sometidos a psicoterapia y los juntan en un grupo y empezaron a descubrir que parece que hay un mundo paralelo, pero no se sabe si será que se lo imaginan ellos como miembros de esta psicoterapia o que realmente es verdad. Es un libro que me ha parecido muy interesante, además es muy cortito, con lo cual se lee muy muy deprisa y además es bastante gore. También he leído Pasaje a Tahití de Eva García Sante Orturi, que aquí no lo pone, quizás es porque es el primer libro que publicó. Este es del año 2014, creo que es el primero que publicó, no estoy segura ahora. Pero bueno, nos cuenta el entramaje de una familia, de los padres de nuestro protagonista y su tío y del presente de él con sus hermanos. Acabará entrelazándose la historia y me ha encantado. Otro libro que leí fue el Wet It Tazor 2, la expansión de Gonzalo J.N. Díaz, la segunda parte de esta trilogía, donde se nos cuenta cómo quedó la historia 15 años después del primer libro. Me ha gustado mucho más que el primero, ya que aquí hay muchísima más acción, muchísimas más intrigas. En el primero solo te presento un poco cómo queda la cosa y aquí ya os digo, hay muchísima más acción y me ha gustado más. También he leído El secreto de Sara, de Tino Pertiela, una historia de pasado y presente, con secretos, maltratos, reconciliarse consigo mismo. Y por último, leí también El misterio del cementerio indio, de Trixie Verde, en el tomo número 15 de esta colección. Es un libro que yo leí a mi juventud, están descatalogados, pero me ha encantado, hay mucho misterio y nuestra Trixie Verde en área de investigadora. Y bueno, hasta aquí la segunda parte del Lapa del mes de julio. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.